¡Vamos! ¡Mustiones! ¡Vamos! ¡Mustiones! ¡Ya hay gol! ¡Vamos, tránsito! ¡Rápido el gol! Muchachos, vamos! Vamos a hacer el gol rápido para que se pongan animosos el partido Exacto, en el cual se le quedan un montón de golpes ¡Ale! 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 ¡Pero cuenta que es madurita, probé, probé! ¡Para, para, para! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡La marca! ¡La marca! ¡La salida! ¡Patea! ¡Fuerte! ¡Vale! ¡Con ganas! ¡Atrás! ¡Siga! ¡Siga! ¡Salta! 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 ¡Sí falta! ¡Sí falta! ¡Sí falta! ¡Fuerte! ¡Síguele! 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 ¡No lo dejes! ¡Patea! ¡Patea! ¡Ya! 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 ¡Síguele! ¡Siga! ¡Ya! ¡Valta, tú! ¡Córre! 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 ¡Venga el arco! ¡Aquién, aquí, bien! ¡Aquién! ¿Aquién marcas? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, te lo digo! ¡Mete el pie! ¡Mete el pie! ¡Ya! 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 ¡Seguro! ¡A la salida, salida! ¡Ya! ¡Ya! ¡Párala! ¡Ya! ¡Tírala! ¡Ya! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Patea con ganas! ¡Márquense! ¡Márquense! ¡Vamos! 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 ¡Muy en acércate más! ¡Vamos! ¡Márquense! ¡Pide William! ¡Pide! ¡Lleva atrás hijo! ¡Baja, baja! ¡Lleva, baja! ¡Márquense! ¡Márquense! ¡Suscríbete! 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 ayúdale ya al arco, al arco al arco, al arco ya, al arco, al arco al arco, al arco, al arco al arco, al arco marca uno, marca uno con la vaca, para que no la bote síguela, síguela listo, ahí arco esquina, esquina marquense 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 ya, para atrás ya, para atrás ya ya, para atrás 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!